Yo soy el otro saiby, yo soy el otro saiby, yo soy el otro saiby, bueno, yo lo digo muy rápido. Inicia, baby. A ver, un minuto, 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 un minuto. Vamos a matar esto. Esto deseamos hacer dos. Nos vamos a derivar de un toy style. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Ya, después vamos a escuchar unas buenas canciones. Esa es la que sale. No, esa es la que sale, no. De Mashinero. No, 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 no. En la idea que tengo smogies, yo, este, ¿no se llama? Tengo smogies, yo quiero hacer uno para todo el mundo. Que suena la música DJ Bashmero. Que comienza el show. Mira, que me traje mi vieja de plomo. Ah, no, si lo tenía. Mira, te dicen. No, 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 no. No sé, es una loca, dos otras solas. No, 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 no. Sí, sí, más o menos. Ya está, la música está. No, no te decía. 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 y 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